el periodista que recorre todo el país, Marcial Vilela. Adelante Marcial. Fernando Armas, buenas tardes, información en vivo, nos encontramos en el parque Huiracocha, en San Juan de Uligancho, en esta oportunidad nos acompaña el ministro de defensa, él ha llegado al lugar afectado por este, por estas aguas residuales, y ha hecho su relación correspondiente, conversamos con él para que nos dé, ¿Cuál es el resultado de esta evaluación y qué trabajo va a realizar el ejército a través que él dirige? Buenas tardes ministro, bien éxito. Sí, buenas tardes. Efectivamente he venido a hacer un reconocimiento acá en la zona afectada, ya estuve a mediodía con el señor presidente de la república, dio indicaciones muy precisas para las fuerzas armadas, ahora he venido a hacer un reconocimiento para ver las tareas que se van a iniciar a partir de mañana muy temprano. Básicamente la tarea de las fuerzas armadas va a estar circuncrita a la parte de la limpieza de las calles, limpieza de veredas, y limpieza de los domicilios que hayan sido llenados de barro, tierra, y otro de perdicios. De manera tal que conforme se va desaguando la zona, las fuerzas armadas van haciendo, haciendo la limpieza correspondiente. Hemos visto que usted ha traído a esta zona vehículos anfibios, y es muy importante porque se ha visto la evaluación in situ. Usted ha demostrado pues que este trabajo no es fácil, incluso hay miembros de defensa civil, la policía nacional, ejército, es decir, todos somos defensa civil en este momento. Sí, estamos tratando de utilizar todas las capacidades que tienen las fuerzas armadas, los vehículos anfibios que tienen nuestra marina, el año pasado y años anteriores han tenido una operación exitosa, y ahora hemos aprovechado de la capacidad que tiene para transportarse por aguas superiores a un metro de altura, y eso nos ha permitido hacer un reconocimiento detallado de cuál es la situación, y en base a eso tenemos ya un diagnóstico preciso para determinar qué tipo de herramientas y capacidades vamos a utilizar a partir del día de mañana. ¿Con cuánto personal cuenta usted para esta labor de limpieza mañana que se va a ejecutar? Mañana a partir de las seis de la mañana viene otro equipo, viene gente de la brigada multipropósitos con maquinaria de ingeniería y otro equipamiento y 300 personas con palas, picos y otro tipo de herramientas para poder recoger ya la basura y los desperdicios que va dejando la maquinaria de ingeniería. Sí, gracias, ministro, porque nos está con éxito. Gracias a ustedes. El ministro de defensa ha dado algunos detalles de esta evaluación que ha realizado esta tarde a través de recorrido de un vehículo anfibio. Desde el parque Huiracocha, Marce Vilela, para exitosa.